Las relaciones diplomáticas entre China y Taiwán no pasan por su mejor momento. En las últimas horas, la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen ha lanzado un mensaje asegurando que su país no se doblegará ante China. El gobierno de Taiwán cree que Pekín quiere anexionar la isla a su territorio. Las declaraciones sigan pocos días después de que aviones del ejército chino invadieran el espacio aéreo taiwanés. La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, ha asegurado que su país no se doblegará ante China y ha prometido que continuará reforzando las defensas de la isla ante los intentos de anexión por parte del gigante asiático. Lo ha dicho durante su discurso para celebrar el Día Nacional del Territorio y ha añadido que nadie puede obligar a Taiwán a recorrer el camino que China quiere marcar. El ejército chino envió cerca de 150 aviones al espacio aéreo taiwanés durante los primeros cuatro días de octubre, en lo que ha sido visto desde Pekín como una demostración de fuerza, pero que ha sido duramente condenada por la comunidad internacional. En su discurso, la mandataria de Taiwán ha asegurado que esperan que las tensiones con el país asiático se relajen y que no actuarán de manera impulsiva, pero que eso no significa que vayan a doblegarse a la presión. Sus comentarios se producen un día después de que el presidente de China, Xi Jinping, declarara durante un discurso televisado que la unificación con la isla debe conseguir si se conseguirá. Pekín considera a Taiwán como una provincia más bajo su soberanía y ha asegurado que se controlará la zona incluso mediante el uso de la fuerza en caso de que sea necesario. El gobierno considera que las autoridades de la isla son separatistas. Taiwán ha tenido un gobierno independiente desde que los nacionalistas chinos del Kuomintang se establecieran en la isla en 1949 después de perder una guerra civil frente a los comunistas chinos.